Los chicos de Freaks Como ninguna otra banda logró hacer En el puesto número uno, Freaks Yo tendría que estar ahí Soy Aspar, guitarrista, cantante y líder de Freaks Acá estamos, paren todo, allá vamos ¿Cómo vas a decir que no puedes estar tan locos? ¡Feliz! ¿Feliz vos? ¿Qué te pasa? Si no sabes tocar, papá Se tiene que ir ¡No es que todo es que todo es que todo lo sabe! Acá se hace lo que el señor Gaspar dice, yo no quiero ser parte de esto. Realmente no sé si meter a Ulises en la banda fue nuestro mayor acierto. Dame mi parte y me voy. ¿Qué parte? Mi parte de la plata de las presentaciones, o te pensás que te la voy a donar. ¿Pasa algo? Tenía la plata en este sobre y no está. ¿Sabés qué? Vos la robaste. Porque vos te creés que sos el dueño de la banda. ¿Ustedes creen eso? Frizzia terminó. Acá no se terminó nada. ¿Quién va a componer? Yo puedo componer. Me imagino al frente de la banda. Nací y listo. Te traje lo que me pediste. No, no tenemos que esconder nunca más o no, amor? Tienes razón. Yo estoy adentro. Lo que te hicieron es una cama de acá a Chingo. Bien. ¿Entrás? Y jamás vi una banda explotar tan rápidamente. Y esto es apenas el comienzo. Nunca me doy por vencido. Siempre he peleado por lo que es mío. Como esta es. Yo soy yo. Tío. Hijo. Trabajo. Tiento. Tengo la razón. Tengo la razón. Tengo la razón. Gracias por ver el video.